¡Vaya, pero de dónde ha salido esa! ¡Vamos! ¡Listas! ¡Allá voy! ¡Tipo va a cantar! ¡Canto de sirena arriba el telón! Impulsado por el viento del atardecer Iba yo hacia el cabo del arco iris Oí una melodía antes del amanecer Y esa es la canción que nunca podré olvidar Las aves ya veo volar Hacia oriente se alejarán Ven yo de un atajo sé para ir A la isla del tesoro En el paraíso de los siete mares Es una tormenta de oscuros fragos Nueva vida renacerá Y así podrá transmitir el amor De los siete mares la melodía Aunque llegue el día en que hay que partir Desde que yo la pude oír Nunca jamás la voy a olvidar ¡Estamos tan cerca! ¡Ya! ¡Lluvia de amor! ¿Queréis oírla otra vez, guapa?